Las guerrillas en la frontera colombo-venezolana han ocasionado al menos 86 muertes en Arauca en lo que va de año 2022. De esos 86 homicidios, un porcentaje superior al 80% tiene claros nexos o vínculos con grupos armados organizados. Estos bandidos ajusticiando bandidos. Y eso hay que decirlo de manera clara. El ministro de la Defensa de Colombia aseguró que la violencia en Arauca se origina por disputas entre narcoterroristas. ¿Quiénes son los que están generando esa violencia en Arauca? Para que le quede claro al país, son las disidencias de la FARC y el ELN con esos grupos que tienen disputas de retas criminales del otro lado de la frontera, en Apure, con la connivencia y apoyo de las fuerzas militares bolivarianas. El avance de estos grupos vinculados a las guerrillas y el crimen organizado ha obligado a distintas etnias que viven en la zona fronteriza a autodefenderse. Entre tanto, más al sur del continente, en Chile, continúa una huelga de camioneros que ha paralizado las fronteras al norte del país por la violencia que, según ellos, generan los centenares de migrantes venezolanos que siguen llegando a Iquique. Según los choferes, los migrantes les lanzan objetos contundentes y piedras a sus vehículos. Se rechazan montarlos y transportarlos cuando van llegando a Chile. La movilización está todo bien claro y todos los medios saben de que la ciudadanía no confía en los políticos, se dan vuelta carnero. Entonces, está todo firmado, pero hay que concretar los hechos. Y eso estamos esperando. Cuando se concreten los hechos de todo lo que se firmó y se prometió, se levanta el paro. Por otra parte, 10 personas de nacionalidad iraní fueron detenidas este domingo por las autoridades de Panamá al revelar que tenían documentación falsa alemana y que presuntamente provenían de Venezuela y tenían como destino final República Dominicana. Venezuela no se ha pronunciado aún. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.